Vamos a queñar, vamos conmigo, ya se bendiga, algo entre mis hijos, cuando tú les iras, cuando tú les iras, digo chulo, vamos, vámonos con el jorgen como gánico, todo listo. No entiendo la sinotar, que me acuerdo el Coalition... ¡Qué tinge de la montaña! ¡Qué quebrad de cintura, viejo! Vamos a gritar, vengan las palmas, lleno, para el pire caso No, 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 no Este espectáculo no lo quiere ver nuestra gente Este espectáculo no lo gusta Vamos a ver Vamos a reactivar la jugada Vamos a reactivar la jugada Vamos a pedir que se calmen Vamos a pedir que esto sea algo que es lo que viene a ver la gente realmente Tranquilo Ahí queda Ahí queda ya Ahí queda señores Vamos a regresar Se calienta la gente Tranquilo Tiene que haber Tiene que haber orden Tiene que haber respeto Ahí sí Y la Puro Grunio Póngame cantar la música ¡Soy más abrazados y amame la verdad! ¡Soy más abrazados y amame la verdad! ¡Soy más abrazados y amame la verdad!